Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 19 de diciembre. Estamos en las ferias llamadas de Navidad con las antífonas de la O y hoy, domingo, celebramos el domingo cuarto del tiempo de Adviento. Seguimos ejercitándonos, por tanto, en la espera del Señor, en la espera dichosa de su venida. Su venida al final de los tiempos, su venida de cada día y su venida en esta próxima Navidad. El cuarto domingo de Adviento tiene ya ese sabor de la Navidad y por eso las lecturas de hoy van situándonos en ese escenario de los hechos para que tomemos parte, ¿no? Con los personajes, con todas las personas que van apareciendo, ¿no? Todos parecen estar preparados. Belén, María, José y sobre todo Jesús, que entra en este mundo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y aquí, que me ha estado un cuerpo y aquí que yo digo, hágase tu voluntad, ¿no? Pues preparemos casa y corazón a nuestro Dios también en este domingo. Domingo, día de la Eucaristía, día de la Resurrección del Señor, día de familia, día de encontrarnos con la comunidad cristiana. Es verdad que estamos atravesando otra vez otra ola de esta pandemia terrible, ¿no? Que nos azota. Pero hemos de tener cuidado, utilizar la mascarilla, utilizar el gel hidroalcohólico, la distancia, ¿eh? Y pues cuidándonos mutuamente los unos a los otros. Ir, no dejar de ir a la Eucaristía, de participar, de recibir al Señor, ¿no? El evangelio de hoy es Lucas 1, 39 al 45. Es ese evangelio precioso en el que Lucas, yendo al Antiguo Testamento, imaginándose al arca de Dios, llena de Dios, que va caminando con su pueblo, y que va trayendo la paz, la alegría, la confianza, pues hace esa misma, podemos decir, esa misma lectura sobre María, que está llena de gracia, llena de Dios, y que cual custodia viviente, cual sagrario viviente, sale a visitar a su prima, que la necesita en caridad, ¿no? Todo un gesto de amor, de ternura, de compromiso, de estar con ella, ¿no? Lucas, el evangelista de los pobres y los sencillos, el evangelista de la misericordia y de la ternura de Dios, el evangelista que nos narra como también mujeres, colectivo anónimo, en la sociedad de aquel tiempo, seguían a Jesús. Y es Él quien nos narra este encuentro entre dos mujeres, Isabel y María, para recordarnos las visitas de Dios a nuestra vida. ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí, no? Estas visitas son fuente de alegría desbordante, cumplimiento de expectativas, elogio de la fe de los sencillos, porque de ellos, de los pequeños y sencillos, como Belén de Efratá, la más humilde de las aldeas, nos viene la salvación que esperamos. Así lo proclama el profeta, y tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Ellos, los pequeños y sencillos, no saben de regateos ni de rebajas cuando de servir a los demás se trata. Como Jesús de Nazaret, a quien siguen con todo cariño, ofrecen sus personas y repiten una y otra vez, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Haremos, pues bien, en no minusvalorar lo que Isabel y María, llenas las dos del Espíritu Santo y todos los últimos de la tierra nos pueden enseñar sobre Dios y sus maneras de actuar en nuestra vida. Poco después de recibir la noticia de su maternidad, María decide visitar a su pariente Isabel, de cuyo embarazo se ha enterado por medio del ángel Gabriel. Se trata de un embarazo extraordinario, puesto que Isabel es mayor y estéril. No en vano, ha sido presentada a María, o presentado este hecho, como señal del poder divino y garantía de que también ella será madre a pesar de su virginidad. La escena sucede en un lugar indeterminado de la montaña de Judea, que la tradición cristiana ha identificado después con Ain Karen, una aldea situada a seis kilómetros al oeste de Jerusalén. Fijémonos en los detalles. María va deprisa, tiene prisa, a la montaña de Judá. Esta prontitud se parece a la de los pastores de Belén, que reaccionan de un modo parecido al enterarse del nacimiento de Jesús. Vamos presurosos a ver este niño que ha nacido. Como ellos, también María ha recibido una señal que revela una intervención de Dios. La rapidez de su respuesta demuestra que está totalmente dispuesta a colaborar con sus planes. La que ha sido visitada por el Señor, se apresura ahora a transmitir la buena noticia que ha recibido. El relato se mueve en un doble nivel. En un primer plano, asistimos al encuentro entre las dos futuras madres, sabiendo que para Lucas la alegría es el sentimiento que embarga a los que experimentan la salvación. La reacción que provoca el saludo de María nos indica que no es esta una visita de cortesía, sino la visita del mismo Dios encarnado en Jesús que María lleva en su vientre. Así lo confirman las palabras proféticas de Isabel, que inspirada por el Espíritu Santo ve más allá de las apariencias y reconoce que la criatura que María lleva en su vientre es el Señor. ¿Cómo es que el Señor venga a mí? Si la bendice y la felicita, no es por servirle a ella, o no sólo por servirle, sino por ponerse al servicio de Dios, por una maternidad que es fruto de su fe, por una fe que permite que los planes de Dios Todopoderoso puedan cumplirse. Y un segundo plano, esta vez oculto, esconde el encuentro misterioso entre los dos niños, Jesús y Juan el Bautista, esos niños que son los verdaderos protagonistas de esta escena. Los saltos de alegría del pequeño Juan suponen un reconocimiento prenatal de la condición mesiánica de Jesús y de su papel subordinado frente a Él. Finalmente, las madres anticipan la misión de sus respectivos hijos y la relación que ambas, ambos mantendrán durante su vida pública. María como portadora de la buena noticia de la salvación, Isabel proclamando la alegría por la llegada del Mesías y reconociendo indigna de que la madre de su Señor venga a visitarla. Los evangelios de la infancia fueron redactados a modo de prólogo de toda la obra de Lucas, en el sentido de que contienen un resumen condensado de los temas principales que se tratarán después. María es figura imprescindible del Adviento. El Evangelio de hoy nos la ha presentado como modelo de creyente, como portadora de buena noticia, como mensajera de alegría. Seámoslo también nosotros, creyentes, portadores de buena noticia, mensajeros de alegría. Gracias a ella, Jesús realizó su primer viaje misionero. Gracias a ella nos ha visitado la salvación. Ojalá sepamos acogerla en nuestras vidas y comunicarla a los demás. Lo primero que dice también el texto es que María se puso en camino, a prisa, pero se puso en camino. La voluntad de Dios para quien acoge su palabra no es quedarse en la quietud de una vida intimista, sino que necesariamente significa salir para compartir, contar y ser testigo de la obra de Dios. María, como mujer del Adviento, nos está diciendo que quienes celebraremos Navidad acogiendo al Verbo Eterno, debemos también estar dispuestos a incomodarnos y salir de nuestra posible pasividad existencial para contagiar por y con la palabra de Dios hecha carne. Cuando Lucas nos dice que María saludó a Isabel con toda probabilidad, no está aludiendo a una mera cortesía de urbanidad, ¿no? Cualquiera, como un buenos días o buenas tardes o qué tal, tanto tiempo sin ver. No, de ser así, no lo habría puesto por escrito, sino que es un saludo mucho más significativo. María, en cuanto arca de la nueva alianza y la comunidad cristiana hoy, se ponen en camino para llevar la paz de Dios. La paz es el primer signo de la presencia de Cristo entre nosotros. Adviento nos enseña que celebrar Navidad no sólo significa recibir al autor de la paz, sino que es comprometerse a ser nosotros también instrumentos de paz. Toda comunidad cristiana y quienes la formamos estamos llamados a confrontarnos cotidianamente si de verdad somos o no mensajeros de paz, si verdaderamente construimos la paz. María, arca de la nueva alianza, es portadora de paz y el fruto de esa paz es la alegría. San Lucas relata que Juan el Bautista saltó de gozo ante la presencia de María saludando a su madre Isabel. La comunidad cristiana, al acoger la palabra de Dios, es hoy presencia del misterio de la encarnación. Allí donde hay un bautizado debe haber alegría porque allí está Cristo con su paz. Sembrar y contagiar alegría son el signo natural de una sana vivencia cristiana. No podemos ser pepinillos en vinagre que decía el Papa Francisco. Debemos ser cristianos alegres y convencidos de que Dios se acerca y de que Dios nos llena ¿no? María se puso en camino, anunció la paz y sembró la alegría. Tres propósitos para hoy y para el camino del Adviento hasta la Navidad. Se puso en camino, ponte en camino, anunció la paz, anuncia y construye la paz, sembró alegría, siembra alegría. ¿En qué aspectos la fe de María puede ser modelo para tu fe? María se puso en camino y fue a prisa a la montaña. ¿Qué nos enseña esta disponibilidad suya a la hora de revisar nuestro compromiso cristiano? ¿Cómo construimos la paz? ¿Cómo construimos la alegría? María, la madre creyente, ora con nosotros. Junto a ella nos sentimos visitados por el Señor y le pedimos al Padre que nos prepare para recibir a su Hijo Jesús con alegría, con disponibilidad, con paz. Bueno, hoy siempre nombro algún santo, hoy en este cuarto domingo quiero dejaros y dejarme yo también solamente con esa escena de la visitación. María, Isabel, Juan que está en el seno de Isabel, Jesús que está en el seno de María, preparamos el camino al Señor. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Maránata, ven Señor Jesús. Amén.